qué pasa gente muy bienvenidos todos al canal del arte hoy vamos a hablar de arquitectura vale que es una cosa que no se suele hablar mucho en los canales de arte la verdad siempre nos dedicamos a la pintura y a los grandes pintores famosos pero bueno también podemos hablar sobre arquitectura que no hay ningún problema y bueno pues es una cosa también yo creo que demandada y amplía nuestro conocimiento aunque se usen a veces términos muy específicos o términos técnicos como los que vamos a hablar en el día en el día de hoy antes de comenzar quería recomendaros alguno de mis libros ya sabéis que he escrito dos libros uno sobre los diez artistas más interesantes o más importantes para los niños con talleres prácticos y otros sobre cómo funciona el sistema del arte contemporáneo bueno pues si estáis interesados las descargas podéis hacerlas en la parte inferior de la pantalla porque estos ebooks se encuentran en amazon pues a un precio de risa así que nada buen regalo para estas navidades como ya sabéis comenzamos vamos a hablar de la arquitectura de románico y sobre todo la arquitectura del primer románico bueno nosotros tenemos que situarnos en torno al año 1000 en el año 1000 digamos que hay un cambio de paradigma un cambio de pensamiento entre otras cosas porque la gente pensaba que el mundo se iba a acabar pero el mundo pues no se acabó sino que sigue adelante y entonces ahí digamos que ese año justo marca una barrera en la cual pues se produce un cambio en el estilo sobre todo en el estilo arquitectónico y este cambio va a ser común a toda europa vale será el románico el primer estilo común que tengamos pues desde portugal hasta hasta los confines de rusia podemos decirlo de esta manera el primer románico abarcaría los años 1000 al 1088 aproximadamente o sea estamos hablando del siglo 11 y el origen de este primer románico o de las características de este primer románico estaría en la zona de lombardía en italia concretamente muy cerca del lago como los maestros como más cos es decir en los maestros de como van a ser aquellos que digamos impongan su estilo en el resto de europa como decimos el estilo tiene dos características muy fáciles de identificar es decir en la parte de la cabecera de la iglesia donde se sitúan los ábsides que comienzan a multiplicarse en época románica frente a otros momentos en los cuales había muchos menos ahora tenemos una multitud de ábsides bueno pues en estos ábsides en la parte exterior se va a decorar con dos formas que nos ayudan a identificar este estilo una son los arquillos ciegos es decir en la parte superior se colocan una serie de arquillos que están ciegos llamamos arquillos ciegos aquellos que no comunican con otra parte del del edificio y por otro lado tienen una especie de bandas cada dos tres arquillos normalmente hay una banda que baja hacia abajo vale una especie de pilastra podemos decir porque está adosada al muro que recibe el nombre de bandas lombardas estas bandas lombardas se llaman así por el origen es decir por la zona de lombardía que es el origen del primer románico es una manera muy fácil de identificarlo y podéis verlo perfectamente en las fotos que están acompañando a este a este a este vídeo es curioso pero en españa el estilo el primer románico se desarrolla sobre todo en la zona bueno navarro aragonesa catalana bueno vamos a decirlo así navarra aragón y cataluña son los que tienen ejemplos de este tipo de este tipo de iglesias hay un abad un hombre que llegó con una vocación tardía a la religión y que va a ser un poco el dinaminar el dinamizador de toda la zona principalmente catalana se llamaba era conde él era conde oliva pero este señor se convirtió en monje y fue abad fue abad del monasterio de ripol un monasterio que él mismo se encargó de reformar y bueno pues que transformó con este estilo es decir transformó con el estilo que acabamos de decir añadiendo un gran número de ábsides son siete por ejemplo los que existen en el monasterio de ripol con las bandas lombardas y los arquillos ciegos decorando en la parte exterior tened en cuenta también que en esta época en las reliquias jugarán un papel muy importante porque bueno son una fuente de atracción de visitantes el abad oliva es muy consciente de ello y tanto en las iglesias que va a reformar como en aquellas que fundó pues en muchas de ellas aparece una cripta una cripta situada justo debajo del altar mayor para poder visitar los restos de las reliquias que allí se conservaban o se guardaban y así ocurre también en otros ejemplos como por ejemplo pues no sé la iglesia de san vicente de cardona que es una de las de las más bonitas que tenemos junto al monasterio de ripol o todas las de la zona del baitaúl no del por ejemplo san clemente de taúl santa maría de taúl estas iglesias pequeñitas en pueblos muy pequeños reúnen las características del primer románico una cosa más no se nos olvide el sellar es decir el tipo de piedra que van a utilizar una piedra no muy pequeña pero trabajada es decir trabajada para que pues de una estructura muy similar a todo el a todo el edificio bueno hemos hablado de la zona catalana principalmente pero también como os he dicho encontramos ejemplos en navarra y en aragón no monasterios como el de leire o el de loarre son algunos de los que reúnen características propias del primer románico muy bien gente pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy yo espero que os haya gustado que hayáis aprendido un poquito más de estas características del primer románico si es así me gustaría que lo comentarais si queréis más vídeos sobre arquitectura pues por favor dejad un comentario que a mí me cuesta muy poco trabajo hacer este tipo de vídeos si el vídeo os ha gustado pues ya sabéis que un like se agradece muchísimo porque bueno pues nosotros lo tenemos muy en cuenta siempre que alguien le da un like significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo que por lo menos hay gente que le gusta lo que hacemos al mismo tiempo también nos animo a suscribiros al canal porque tenemos una actividad constante y darle a la campanita para que os avisen cada vez que haya un nuevo vídeo en este en este canal muy bien gente pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo pues ya está listo ya está listo y y ya está listo y ya está listo Gracias.